Está claro por la pregunta, no está en riesgo el proceso electoral de Morena. Esto no entorpece el proceso ni va a entorpecer los resultados obtenidos en las próximas elecciones locales en los 15 estados. El hecho de la dirección nacional tendrá que corregirse, pero nos da tiempo para que todos los contendientes asuman una sola postura de unidad y una sola postura para ir a defender este proceso electoral, impulsar el proceso electoral tal y como lo está pidiendo la militancia de todo el país. En unidad. A la hora de elegir dirigentes nacionales y estatales, aspiraciones legítimas de todos los militantes de Morena. Pero todos al concluir el proceso, vamos con una sola idea y con una sola meta. El Presidente de la República requiere 160 diputados federales en la próxima Cámara, en la aprobación de la Cámara, de un consejo que más de 160 diputados federales serán electos y serán de Morena para seguir impulsando las reformas de gobernar. El Presidente de la República. Tres diputados federales. Vamos por los tres distritos en el caso de Aguascalientes, por los 18 locales y por los 11 municipios. ¿Se quedó completo? Lo podemos hacer, lo podemos hacer. Ha habido un enorme trabajo político del partido, una enorme penetración con la sociedad y en este momento el peligro frena Acción Nacional se está desestabilizando, está minimizando. Creo que podemos arrancar nosotros simplemente capitalizar este proceso donde Acción Nacional se está desbaratando solo y Morena puede resurgir, va a resurgir como el partido político que se lleve cargo completo. Para las reformas del presidente, pero para garantizar el estado diferente de vida de los compañeros habitantes de la ciudad y del estado de Aguasca. ¿Morena participará sin dirigencia entonces? Morena tiene dirigencia estatal, Morena tiene dirigencia estatal todavía. El hecho de que a nivel nacional se den este tipo de acontecimientos no quiere decir que no tengamos dirigencia nacional. En este momento Alfonso Ramírez Cuellar es el presidente del Comité Ejecutivo Nacional y Berta Luján es la presidenta del Consejo. Hasta nueva elección de los nuevos secretario general y presidente del Comité Ejecutivo.